Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video tutorial y aquí seguimos con la serie de videos de los fundamentos de la radiología adentro. En esta parte hablaremos acerca de los principios de la técnica de bisectriz en proyecciones intraorales. Los procedimientos radiográficos pueden ser ya sea intraorales, o sea, dentro de la boca, o extraorales. Entre los procedimientos intraorales vamos a tener tres tipos de técnicas. Las periapicales, la dialeta de mordida, o bite wing, y las oclusales. De estas, las periapicales y la dialeta de mordida tienen el mismo tamaño. Las que son mayores son las oclusales, ya que mientras nosotros vemos los dientes en sentido mesiodistal en periapicales y aletas de mordida, en las oclusales podemos tener una proyección en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Las periapicales son radiografías que nos permiten apreciar el diente en su totalidad, desde la parte oclusal o incisal, si es un diente anterior, hasta la longitud de la raíz y los tejidos alrededor del ápice del mismo. En el caso de la leta de mordida, podemos apreciar lo que serían dientes superiores e inferiores de forma simultánea, aunque perderíamos las proyecciones periapicales de dicho diente. Es una radiografía pequeña donde podemos ver de forma simultánea dientes superiores con inferiores. Y en las oclusales podemos notar lo que hay dentro del hueso, podríamos decirlo así, en estas proyecciones que nos da un sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, siendo útiles para observar expansiones óseas o presencia de desgaste significativo remodelado óseo o reabsorción si fuera el caso. Entre los procedimientos periapicales conocemos dos técnicas, que serían la bisectriz del ángulo o cono corto y la técnica del paralelismo o cono largo. Normalmente utilizamos la técnica de bisectriz del ángulo corto. Son técnicas muy distintas entre las dos. Y tenemos una diferencia entre un cono corto, donde el paciente sostiene la película con su dedo o algún posicionador o sujetador de película. Y acá tenemos una técnica con cono largo y también tenemos lo que sería un posicionador, pero esta es para la técnica de paralelismo. En este caso, en la primera imagen, tenemos a lo que sería la proyección o la técnica bisectriz. Y en la segunda fotografía tenemos lo que serían las proyecciones para paralelismo, donde es indispensable el uso de los posicionadores. Hay una serie de pasos que se pueden seguir a la hora de realizar un procedimiento, ya sea extra o intraoral. Y los pasos básicamente es el examen oral y facial, donde el objetivo es el reconocimiento del segmento a radiografiar, en el sentido de que nosotros debemos de ver alguna modificación que vamos a hacer. Por ejemplo, hay algunos pacientes que son portadores de prótesis, ya sea removible o total. Y en estos casos, los pacientes deberán quitarse el aparato para poder tomar una radiografía, ya que estos aparatos pueden afectar en cuanto al contraste con las diferentes estructuras. Por ejemplo, los aparatos removibles están hechos a base de estructuras metálicas en muchas ocasiones, por lo que esto va a bloquear lo que sería el paso de los rayos X. Así que sería bueno averiguar o hacer un examen de la región con el objetivo de minimizar este tipo de problemas, para no exponer en dos ocasiones al paciente a la radiación X. La posición de la cabeza del paciente, eso está en relación al tipo de técnica que vayamos a utilizar, pero también el segmento a radiografiar, en este sentido, si son dientes superiores o inferiores. Luego tenemos la posición de la sujeción de la placa y dirección del rayo, que constituye el enfoque. Y eso tiene que ver con colocar la radiografía correctamente, y también tiene que ver con la angulación respectiva, que se lo diré a continuación. Y luego tendríamos cómo sería la exposición, lo que constituye la programación del aparato y disparar en relación a la técnica, o al área radiográfica. Entonces, hablemos de la técnica bisectriz del cono o con cono. Bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes que son proporcionalmente iguales. En este caso, aquí tenemos el ángulo con las dos líneas continuas y la línea intermitente corresponde a la bisectriz. La bisectriz está separando en dos porciones simétricas a lo que sería ese ángulo. Muy bien. Aquí tenemos. Ustedes pueden apreciar el diente y lo que sería el eje longitudinal del mismo. Podemos también tener lo que sería el rayo. En este sentido, aquí tenemos el eje longitudinal del diente. Tenemos la película. Y tenemos una bisectriz imaginaria. Un eje imaginario. Se supone que la posición de la película con el eje longitudinal del diente me debe de generar una bisectriz. Y la bisectriz sería, por decir así, una proporcionalidad del diente. Así que nos daría una relación cercana a las dimensiones del diente. Lógicamente, como nunca esta bisectriz es perfecta, tenemos obviamente un inconveniente con la técnica que las longitudes son aproximadas. Entonces, en eso consiste la técnica bisectriz. Colocar la película, que sea una porción del ángulo. El eje longitudinal, otra porción del ángulo. Y en medio de ambos estaría lo que sería la bisectriz. El rayo central incidirá perpendicularmente sobre ella, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, es muy importante cuidar la posición del paciente, la posición del cono, y sobre todo, lo que sería su angulación. Aquí tenemos que lo que obtendríamos de la imagen sería la mitad de la estructura dentaria. De hecho, cuando nosotros notamos una radiografía, vemos el diente como cortado longitudinalmente a la mitad. La técnica de bisectriz tiene una distancia aproximada entre el emisor de radiación y lo que sería la película de alrededor de unos 20 centímetros. Aunque existe otra técnica de bisectriz con cono largo que duplica esa distancia. ¿Esto qué significa? Cuando empleamos la técnica, debemos de dejar un espacio entre la película y el cono que ronde esa dimensión de tamaño. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es el examen intraoral. Vamos a buscar alguna prótesis, algún artefacto, algo que pueda afectar, inclusive algún piercing o algún otro objeto de preferencia que sea metálico para removerlo ahí siempre que fuera el caso de lograrlo, puesto que el paciente puede removérselo con facilidad. Entonces, la posición de la cabeza del paciente es crucial para la técnica de bisectriz. Así que vamos a trabajar con lo que se llama el plano oclusal. Y el plano oclusal de nuestro paciente, si nosotros lo vemos de forma frontal, sería obviamente horizontal. y esa proyección horizontal se puede generar tanto para la arcada superior como para la arcada inferior o como las arcadas en máxima intercuspidación de forma simultánea. Así que tenemos la posición del paciente, la posición 1, y esta es para proyecciones superiores. El plano oclusal superior debe estar paralelo al piso y para lograr esto el paciente debe de ver hacia sus rodillas o ver hacia el piso. Una inclinación hacia el frente es lo que se recomienda para la posición 1 y hay que cuidar que no sea exagerada por el hecho de que podríamos tener alguna distorsión con la imagen. Recuerden, posición 1, plano oclusal superior paralelo al piso, el paciente se inclina su cabeza hacia el frente y esto sirve para proyecciones superiores en la técnica de bisequilación. Posición 2, plano oclusal inferior paralelo al piso. El paciente ahora debe de ver hacia el techo o debe de desplazar su cabeza hacia atrás con el objetivo de que cuando abra la boca éste genere esa relación de relativa o de relativo paralelismo. En este caso, la posición 2 sirve para proyecciones inferiores. En la posición 3, el paciente se desplaza aún más hacia atrás inclinándose incluso para lograr que tanto el plano oclusal inferior como el superior estén perpendicular al piso. Y esto sirve para proyecciones oclusales. Posición 3, proyecciones oclusales, plano oclusal bimaxilar perpendicular al piso. La posición de la placa, si se trata de dientes anteriores, ya sean superiores o inferiores, la posición va a ser vertical. Y si se trata de dientes posteriores, ya sean superiores o inferiores, la posición es horizontal. Como lo pueden ver en los ejemplos. Hay algunos sujetadores o elementos que nos ayudan a poder no tener que requerir lo que serían los dedos del paciente. En cuyo caso, vamos a utilizar, si es deseado por ustedes, algún tipo de sujetador. Y existe una amplia variedad en el mercado para ello. Hay dos tipos de angulaciones. Hay una angulación horizontal y hay una angulación vertical. La vertical la vamos a utilizar en relación a los grupos dentarios, que va a variar, incrementándose o disminuyéndose según la posición que tengan los dientes en la arcada. Para la angulación horizontal, lo que debemos de cuidar es que la dirección del rayo central sea, si son grupos dentarios, lo que vamos a irradiar deberá ser en relación al grupo en medio de las superficies interproximales. Si se trata de solamente un diente, la proyección horizontal debe ir dirigida específicamente a el centro del diente con el objetivo de evitar lo que sería la sobreposición. La sobreposición es como una especie de traslape de imagen entre un diente y otro, que realmente no existe, pero porque no hemos colocado el cono de forma correcta, da ese aspecto radiográfico. Y es bastante problemático en el diagnóstico de lesiones, por decir así, de caries interproximales, ya que si se nota una sobreposición, aparentemente se verá el esmalte de radio opaco en exceso ocultando las lesiones radiolúcidas de caries ubicadas a este inicio. Entonces, como ya se le ha dicho, hay angulaciones que van variando, esto es la angulación vertical, esto tiene que ver con los grupos dentarios y tiene que ver también con el tipo de arcada. En general, el principio es que si el tubo va hacia abajo es una angulación positiva y esto se utilizará para dientes superiores. Y si la angulación va hacia arriba, esto es una angulación negativa y es para dientes inferiores. Entonces, la posición aquí, ustedes lo están apreciando y les permite saber que cuando va hacia arriba es negativo y es para inferiores y cuando va hacia abajo es positivo y es para lo que serían los dientes superiores. Aquí tenemos algunas angulaciones, esto sería para los dientes superiores y esto son angulaciones promedio. Por decirlo de alguna manera, están estandarizadas, el problema es que no somos estándar y al no serlo, habrán algunas modificaciones que las tendremos que ver con la posición de la película al final o que la veremos hasta el procesado de la película. Entonces, todo al ser dientes superiores la angulación tendrá que ser positiva. Incisivo más 40, caninos más 45, premolares más 30, molares más 20. En el caso de los dientes inferiores el cono va hacia arriba, la angulación es negativa y así va cambiando en relación a los grupos dentarios. Incisivo menos 15, caninos menos 20, premolares menos 10 y molares menos 5. El plano de proyección para superiores es una línea imaginaria que corre la punta de la nariz hasta el trabo de la oreja y esto se conoce como el plano de Frankfurt. Esto sirve para que el plano oclusal superior esté paralelo al piso y es para proyecciones superiores. Recuerden que esta es la posición 1 y en la posición 1 el paciente deberá ver hacia el piso o ver hacia sus rodillas. Para el caso de los dientes inferiores una línea que recorre un centímetro arriba del borde inferior del cuerpo de la mandíbula será nuestro plano de referencia pero eso sería para tomar radiografías inferiores. En este caso estamos viendo la posición 1 de la cabeza que es para proyecciones de los dientes superiores. los siguientes puntos anatómicos de referencia que les voy a dar es tomando en cuenta esto que estamos viendo acá esta es la parte interna de lo que sería el aparato de rayos X o el cono en sí esto de acá que es una porción metálica que lo vamos a ver mejor aquí he tomado dos fotografías una sin iluminación ni otra con iluminación para que ustedes vean de que en el centro del cono existe esto que es una luz roja y esa luz roja está indicando el espacio de donde va a salir la radiación X porque lo vamos a ver en la siguiente fotografía que existe una estructura metálica que se llama colimador los colimadores son estructuras que permiten dirigir en la dirección de lo que sería la radiación cuando se producen los rayos X todos los rayos catódicos al impactarse con lo que sería el ánodo de tungsteno genera rayos X que van en diferentes direcciones al producirse el colimador permite servir como una especie de filtro que lo dirige en una sola dirección aquí lo podemos ver esta estructura metálica es el colimador y ese colimador permite dirigir o enfocar el rayo en una dirección específica así que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de ubicarlo para el grupo dentario en particular entonces por ejemplo cada uno de los grupos dentarios y vamos a empezar con lo que serían los superiores tendrán áreas anatómicas de referencia por ejemplo los incisivos centrales superiores tendrán como punto de referencia lo que sería la punta de la nariz así que tendríamos ahí el punto de referencia y esto será para incisivos centrales superiores luego cuando nosotros vamos a realizar una técnica de incisivo lateral el punto de referencia será el ala nasal del lado correspondiente así que en relación al ala nasal nosotros del lado que queremos tomar la radiografía del incisivo lateral en particular esa será la referencia mi cono tendrá que buscar tener el centro hacia esa dirección de tal caso que el ala nasal será para incisivos laterales superiores ahora si voy a obtener una imagen de un canino el surco naso labial será por decir así mi punto de referencia y en ese caso yo dirigiré el centro del cono ahí ese será por lo tanto para caninos superiores ya para dientes posteriores se los mostraré en una proyección entonces aquí hay que tomar en cuenta la referencia ocular y hay que trazar unos planos o unos ejes para tomar en cuenta donde sería el punto anatómico de referencia entonces trazamos una línea y en relación a eso el punto equidistante entre lo que sería un anal nasal y el globo ocular será nuestro punto de referencia para premolares superiores del lado correspondiente trazamos la línea un poco más posterior y ahí tendríamos el punto de referencia para lo que sería primeros molares superiores ya en lo que sería el vértice del globo ocular tendríamos o la parte externa o el ángulo externo del ojo tendríamos nuestro punto de referencia para lo que serían los segundos molares superiores y la cola de la ceja sería nuestro punto de referencia para los terceros molares superiores nosotros podríamos obtener una proyección de los molares general si nosotros la tomásemos como si fuese una segunda molar de tal manera que con una segunda molar podríamos apreciar las tres molares en una sola proyección periapical y aquí tienen los puntos de referencia la punta de la nariz para los incisivos el ala de la nariz para el lateral el surco nasolabial para el canino la línea media del ojo para las premolares ángulo externo del ojo para la primer molar borde externo de la órbita para el segundo molar y cola de la ceja para la tercera recuerden que para los segundos molares nosotros podemos utilizar lo que sería esto de referencia para obtener la vista periapical de primer segundo y tercer molar en una sola proyección periapical los puntos o reparos faciales o de referencia anatómica en mandíbula están relativamente opuestos o por debajo a lo de los superiores que hemos mencionado previamente entonces no hay que dejar de lado las angulaciones positivo para los superiores el cono hacia abajo negativo para los inferiores recuerden aquí tenemos el cono y en esta posición que no tiene angulación es neutro aquí no está ni para arriba ni para abajo entonces tiene una angulación neutra o de cero grados luego tenemos angulación donde el cono va hacia abajo y la proyección es para dientes superiores entonces la angulación es positiva luego tenemos que el cono va hacia arriba y la angulación es negativa y es para dientes inferiores y aquí tenemos ejemplos de las proyecciones para los dientes superiores el cono va hacia abajo angulación positiva el centro del cono va dirigido a la punta de la nariz aquí tenemos a la de caninos va dirigido hacia el ángulo naso labial y toma en cuenta que el cono va hacia abajo de hecho aquí hay un error con respecto al libro puesto de que si se fijan el plano de oclusión no está paralelo al piso ese error también lo veremos aquí en el caso de las premolares donde ya está en relación a la línea media de la órbita y pues el plano oclusal no está paralelo al piso así que la recomendación es que indiquen que sus pacientes vean hacia el piso o vean sus rodillas para mantener plano oclusal relativamente paralelo al piso tenemos las molares y la angulación siempre es positiva porque el cono va hacia arriba ahí tenemos para los incisivos el cono va hacia arriba en la angulación negativa aquí tenemos los caninos premolares y molares la ventaja de la técnica de bisectriz del ángulo es que es relativamente rápida y sencilla la desventaja es que la distorsión es un problema significativo si nosotros damos menos de la angulación estándar probablemente obtengamos alargamiento y eso es que la imagen sea de mayores proporciones y si damos lo que sería una mayor angulación obtendríamos lo que se conoce como escosor y eso sería una imagen mucho más pequeña de lo que en realidad es entonces aquí tenemos una angulación menor nos va a dar un diente de mayor y una angulación mayor nos va a dar un diente de menor lo correcto es utilizar la angulación adecuada para tener una proporción aproximada del diente en proyecciones de molares superiores aparecen algunas estructuras anatómicas que no encontraríamos en otros grupos dentarios como la apófisis idomática o la tuberosidad malar que nos permiten apreciar estructuras periapicales pero a veces nos pueden producir algunos efectos ópticos que nos podrían confundir así que no hay que perder de vista la técnica de disectriz tiene una variante en este caso la del cono largo y en esto se duplica la distancia aproximada que son de 40 centímetros la ventaja del cono largo es que hay un poco más de detalles y la desventaja es que alinearlo es un poco más difícil de hecho no utilizamos esta técnica actualmente así que espero que con esta explicación sencilla de los diferentes elementos de los diferentes elementos a tomar en cuenta acerca de las proyecciones radiográficas queden un poco más claros así que marro para ustedes DJ Odonto Blasto hasta la próxima más ¡Suscríbete al canal!